Buenas tardes, señor Lara. Para nosotros es un placer estar en su audiencia. Sé que esta emisora es una emisora muy exitosa y tiene mucho público, cautivo por la dinámica de este espacio. Nosotros como Consejo Regional le agradecemos por esta oportunidad y verdaderamente usted muy bien lo ha dicho, nosotros queremos acercarnos a la población porque verdaderamente la población en estos tiempos con la vida y el trajín y todos los compromisos que cada persona tiene. A veces no tiene un espacio para poder ir a los establecimientos de salud, informarse, prevenir enfermedades o conocer un poco más de cómo cuidar su salud. Es así que el Colegio Regional 3 de Lima Metropolitana ha asumido el compromiso con la sociedad y quiere a través de este momento, de este espacio que usted nos da, llegar a toda la población para informarles y contribuir en la mejora de su salud. Muy bien, decana. Vamos entonces ahora sí también con las buenas tardes a don Alejandro Borda Izquierdo. Don Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. Rodolfo, en primer lugar, un agradecimiento a Radio Moderna y a tu espacio por estos 30 minutos que nos están dando a partir de este viernes y todos los viernes los esperamos a todos, a toda la población. A partir de las 5 a 5 y 30 de la tarde vamos a estar con un programa nuevo que se llama el consultorio de enfermería salud para el buen vivir. Este espacio es un espacio donde vamos a dar toda la parte preventiva, todo lo que es prevención de las enfermedades en todas las etapas de vida del ser humano. También vamos a hacerlo de la promoción de la salud, básicamente el cuidado y el autocuidado que deben tener las personas frente a los grandes problemas de salud. Y también vamos a ver todo lo que es el cuidado, el cuidado de enfermería que se le tiene que dar a la población frente a algún problema de salud o algún problema de enfermedad. Como ya dijo nuestra decana, doctora Milagro Salazar, este programa va básicamente hacia la población en general para darle a la población toda la parte importante preventiva con todas las colegas enfermeras y enfermeros que existen como especialistas a nivel de Lima Metropolitana y también a nivel nacional. Este espacio nos va a permitir dar a la población todo lo que tienen que aprender para poder sobrellevar la salud y si hay algún problema, enfermedad, también se los vamos a dar espacios importantes a la población.